hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal como no hice introducción ahorita la estoy haciendo que estoy editando mi vida ya este es el último vídeo de vlogmas ya voy a llegar aquí y cantar ¿dónde está el vino? unos hachitos para el popcorn nachos, el agua vamos a ver la playa, muy bien vamos a ver la vez y vamos a ver vean esto aquí estoy de bruma luna, high five luna, luna 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 high five luna good girl editando luna oh, full of all my life and I'm pretty having breakfast by the way it's already 1.50 I'm pretty having breakfast es que nada limpiano los peles no me doves, but I'm just helping rep them up salas we came to Keynes but you have to make a hoja slime over there like Keynes is right to enter like this enter from over there here is the line there is the entrance there is still a lot of people doing shopping finally finally I told you are they small? yes I just ate 3 I just ate 3 I just ate 3 I just ate 3 i'm gonna put this backdrop but it's all tangled up this is gonna take me a while it's gonna be a mission to do this like a little backdrop that's what it's looking like i don't know what else to add to it honestly a ver como se ve en la noche so it's so good, and I'll add this from here what I did, these are lemon pepper medium and mild and these are the cookies for crackers for the dip, it's a jalapeno popper dip and here on this side, I made some drinks where I left my drinks? there out there, right? right now I'll show you, it was very strong but it's delicious it's delicious, it's fresh with cream it's been outside at night with Ivy, with her dress oh, it's so strong what do you say, Brian? it was Lauren and the music! one, two, three no can't they use my arms? no, your hands no, your hands what? Yohana hit it Yohana hit it who ate it first? no, your hands no, your hands no, your hands, no oh my god oh my god Hugo Walsh, ya la acabo primero 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 Mira, así, todo así. Está muy llaro. Chingazo, el vaso no. El vaso no. Le tienen que pegar al algodón. El vaso no. No, no, te lo me canten. El vaso no, ma. El vaso no. Nos pegaron. Vamos a un ataque en la cara. Adrián es como, yo estaba lleno de mis manos. El vaso no. No tiene que tomar el vaso. No, 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 no. I told you to turn the lasers off. Just a green. Yeah. En sus marcas. ¿Listos? Go. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Come on, darte. Aquí está. No, no, no. No, 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 no. Es que es la cosa narraga. El vaso no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿También es que estén la voz no? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¿Ya viste? Agáchate más, Johan! ¡Dale, Johan! Vichy, Johan El vaso no, Johan Vichy, Johan Seguí, Johan Por lo tanto Víctor Seguí, Johan Víctor No, no, no No, no, no ¡Lo se tiran, lo se tiran! No se tiran Lleva Leva ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Buenos días, ya hoy es... Buenos días, ya son las 3 de la tarde Este, pues ya es Navidad y pues aquí se termina este vlogmes, ¿no? muchas gracias por ver no forget to like, comment, share and subscribe nos vemos chicos bye